Hola, hoy es miércoles, miércoles de Rola y la recomendación que les traigo esta semana está imperdible, es de una banda nacida en Inglaterra, en Gurdin, para ser específicos en el 2013, y bueno, pues yo los escuché apenas el año pasado con un amigo y desde el primer momento nos hicimos super fans, la principal característica de esta banda es que no incluye guitarras en la alineación, entonces esto lo hace todavía más roca. Ellos juntan el género galas rock con blues rock y hacen una mezcla de sonidos perfecta. En noviembre de 2013 sacaron su primer single llamado Out of the Black, que los llevó a ser los teloneros de los Arctic Monkeys en mayo del año pasado. Su álbum debut homónimo llamado Royal Blood lanzado en agosto del año pasado con canciones como Little Monster y Out of the Black, los llevó a ser el número uno en ventas en Reino Unido. Y bueno, pues ellos son Royal Blood, Mike Kerr en voz y bajo y Ben Thatcher en la batería. Y bueno, el video que les dejo es de un concierto que dieron en Glasgow para la BBC en el Big Weekend, la verdad vale mucho la pena ver el video completo porque trae todas las rolas de su primer disco homónimo, la verdad les va a gustar, sé lo que les digo, vale mucho la pena ver a estos chavos en vivo. Y bueno, mi siguiente recomendación es de uno de mis artistas favoritos que para mí es uno de los güeyes más rockers de los últimos tiempos, porque además de ser la voz principal de su banda, toca guitarra, batería, bajo, teclados, percusiones, es productor de sus propios discos, este güey es una maravilla. Su nombre es Leonard Albert, alias Lenny Kravitz. Bueno, mejor así. Este neoyorquino es cantante, productor, multi instrumentalista, compositor, es lo que quiera. Lenny ganó por cuatro años consecutivos el Grammy al mejor vocalista de rock masculino del 99 al 2002 y tiene más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo. Además de que tiene una amplia variedad de canciones que han sido un hit a nivel mundial. Y bueno, pues en su género se toca rock, hard rock, reggae, blues, balada, toca lo que quiera, toca el instrumento que se le antoja. Este güey es una maravilla, por algo es uno de mis artistas favoritos, la verdad, no se pueden perder el video. Es un video que viene en su nuevo disco que se llama Strut. Esta canción se llama The Chamber, el video está increíble, la chica que sale está preciosa, ese güey se ve mamadísimo. Espero que les haya gustado mi recomendación de esta semana, fue algo rocker, espero que les haya gustado. Les dejo aquí las redes sociales de Lenny Kravitz, de Royal Blood. Síganos en Instagram, síganos en Facebook, síganos en Spotify, escúchenlos, vale mucho la pena. Y aquí estaré el próximo miércoles con nueva música, quiero escuchar sus recomendaciones, a ver qué me proponen y bueno, pues muchas gracias y nos vemos el miércoles.